Uy, ¿pero qué hacéis allí? No me esperaba yo esta visita. Si lo llego a saber, me pongo mis mejores túnicas. Pues mira, ya que estáis aquí, vamos a aprovechar, porque tenemos una conversación pendiente. Estaba yo leyendo este cuento, no me puedo creer que el ilustrador y el escritor hayan contado la aventura a medias. Daniel Nesquens, que dicen que se llama así el escritor, se ha dejado la mitad. Todo lo que sucedió en nuestro mundo no lo ha contado. Y el ilustrador Emilio, vaya, vaya, como nos ha dibujado algunas. Pero si no me parezco en nada, hoy me he puesto más arreglada. Pero aún así, ¿a quién se le ocurre? Pues mira, ya que estáis aquí, aprovechamos y os cuento lo que sucedió aquí. Cumpleaños en Caesara Augusta. Año, año 54 después de Cristo. No sé por qué vosotros decís que es el año 2020. Es el año 54 después de Cristo y estamos en Caesara Augusta. Vosotros decís que esto es Zaragoza. Pero no, nuestro emperador fundó esta colonia. Esta es una importante ciudad romana, ¿eh? Tenemos el puerto fluvial, tenemos un puente, tenemos tres ríos, el Iberus, el Ebro, que también le habéis cambiado el nombre, no sé por qué, el Gállego y el Huerva. En esta ciudad sucede de todo. Pero la historia realmente comienza cuando en vuestro mundo, Augusto, el niño del cumpleaños, decidió invitar a todos sus amigos con un requisito imprescindible. Tenían que ir todos y todas disfrazados de romanos. Y por lo que veis, pues lo han hecho muy bien. Están todos y todas muy bien caracterizados. Bueno, no, todos no. Menos este, que lo llaman José Juan, que se disfrazó de Spiderman, que yo no sabía lo que era Spiderman hasta que he leído el cuento. Pero a quién se le ocurre disfrazarse de Spiderman, que parece una araña de verdad. Bueno, menudo lío se organizó por su culpa. Bueno, el verdadero lío se organizó cuando apareció mi sobrino, Servio Tulio, asomado a la tapia, que no sé qué hacía allí en lugar de estar con su padre en la tienda de loros. Se le ocurrió asomar la cabeza, empezó a cotillear lo que hacían y claro, lo descubrieron. Mi sobrino bajó y enseguida se presentó. Empezaron a pensar a qué jugar, a los dados, a las tabas. Y a mi sobrino se le ocurrió una idea, realizar una farsa. Habían hecho una farsa en el colegio que les había quedado y entonces él les empezó a contar cómo era y a todos les pareció tan bonita que decidieron hacerla. Pero no la podían hacer allí porque a mi sobrino no le parecía bien. Así que saltaron todos el murete y aparecieron en nuestro mundo, allí, en medio del foro. Imaginaros, todos los comerciantes, la tienda de loros de mi hermano, que mi sobrino les enseñó todos los loros. Mira, los tiene tan ordenados. Hay uno que hasta imita el rugido de un león. Oye, ¿Iba y mi sobrino se le ocurre regalárselo al cumpleañero? Menos mal que no aceptó, porque se lo llega a regalar y a mi hermano le da un patatús. Bueno, que me lío. El caso es que estaban allí, paseando por el foro y mi sobrino decidió llevarlos al teatro, que era el lugar perfecto donde realizar la representación, la farsa. Se plantaron en medio del teatro. El público comenzó a llegar. No sé si es que seguían a Spiderman o es que iban a ver una obra de teatro de verdad. El caso es que las gradas comenzaron a llenarse y mi sobrino Servio los dispuso por el espacio. Les dijo los personajes, les pasó el texto, les enseñó a proyectar la voz, porque el teatro es muy grande, muy amplio y la voz tenía que llegar hasta las últimas filas. Bueno, y además es que aquí en el teatro la gente no está callada como vosotros, que me parece que soléis estar bastante callados. En el teatro la gente chilla, la gente come, tiran la comida a los actores y a las actrices. ¿Os lo imagináis? Tirarle el bocadillo a una persona que está actuando. Pues eso es lo que hacen. Bueno, estaban allí preparando el texto y la representación, cuando de repente llegó el edil y les empezó a chillar que qué hacían allí. El edil es la persona que manda en la ciudad y en el teatro. Claro, ellos no sabían muy bien a qué se referían, si lo único que querían era jugar un rato, pero el edil estaba tan furioso que automáticamente llamó a los soldados y se los llevaron. A empujones. Así se los llevaron, directos al anfiteatro. Cuando mi sobrino Servio Tulio vio que estaban en medio del anfiteatro, se dio cuenta de que eso no podía acabar bien. Bueno, ya sabéis que el anfiteatro es el lugar en el que suelen estar las fieras más terribles. Los forzudos, los gigantes, la gente que escupe fuego por la boca. Empezaron a temblar al verse rodeados de todas aquellas personas. No sabían si seguir representando la farsa o huir corriendo hasta el murete. Pero allí, en medio de todo ese caos, la plaza, la arena, se quedó vacía. El público estaba expectante. No cabía ni una mosca. Y de repente, una de las puertas laterales se abrió y ¡pum! Aparecieron dos grandes pies planos. ¡Pum! Dos piernas largas y peludas, una barriga blanda, dos anchos hombros, dos brazos colgando, una cabeza gigante con el pelo revuelto, los ojos saltones, los dientes torcidos y la baba colgando. Aquel ser amenazante se les acercó. Empezaron a temblar de miedo y una de las niñas, Sibila, que se había cambiado el nombre para la ocasión, sacó un balón de fútbol que llevaba y lo chutó. Automáticamente a todos se les ocurrió la misma idea. Se distribuyeron por el espacio y empezaron a pasarse la pelota de un lado para el otro, de un lado para el otro. El gigante, que no sabía qué era aquello, empezó a perseguirlos. ¡Aaaah! Totalmente enfadado. ¡Fuera de sí! El público gritaba enardecido. ¡Lucha! 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 Y ellos seguían pasándose la pelota. Era la única forma de vencer a ese gigante. Cuerpo a cuerpo no podían hacer nada, pero mareándolo y llevándolo de un lado al otro, seguro que lo agotaban y caería rendido. Ellos seguían pasando la pelota, pero el gigante parecía que no se cansaba. Ellos sí que se empezaban a cansar y de repente la pelota. Llegó hasta los pies de José Juan, Spiderman, que chutó con tanta fuerza que estrelló la pelota en la cabeza del gigante, que entonces sí, muy furioso fue hacia él. Todos se quedaron paralizados, no sabían qué hacer y una de las niñas, que se llamaba Julia, cogió un bocadillo de crema de chocolate que había agarrado en el último momento de la mesa de la merienda, y no se lo había comido, y lo lanzó contra el gigante. Cuando el gigante vio aquel bocadillo, se quedó quieto, inmóvil. Se lo miró, se agachó, lo cogió. ¿Qué era eso que olía tan bien? A él, que solo le daban carne podrida para comer, empezó a salivar, lo chupó, se sentó en el suelo y empezó a comérselo. Estaba delicioso, no había probado algo tan exquisito en su vida. El público estaba totalmente en silencio. ¿Qué estaba sucediendo en el anfiteatro? Nunca habían visto nada igual. Dejaron que aquel ser se comiera el bocadillo, saboreándolo. Y cuando se lo terminó, todos los niños y niñas se cogieron de las manos y se acercaron a él, cantando una nana. Entre todos lo abrazaron. Aquel ser estaba claro que necesitaba cariño, amor. Seguramente lo habrían apartado de su madre cuando era muy pequeño, y lo habían metido ahí a luchar y a pelear. Lo habrían tratado a palos. Solo necesitaba que alguien lo quisiera un poquito. Entre todos lo abrazaron y lo mecieron. Y él se durmió, tranquilo. El público estaba con los ojos como platos. No se lo podían creer. El final había sido muy diferente a lo que ellos esperaban. Entonces la gente se acercó a los niños y empezó a hablar con ellos. Y decidieron hacerles una gran fiesta. Pero ellos no podían. No podían quedarse ahí porque se acordaron de su fiesta de cumpleaños. Los niños decidieron volver corriendo hasta el murete. Saltaron y en ese momento escucharon. ¡La tarta! Todos se pusieron muy contentos. Las madres ni se habían enterado de que habían faltado durante un buen rato. Mi sobrino Servio no sabía que era una tarta. Pero al verla, ese rectángulo perfecto, se le ocurrió una idea. Le recordó al primer puzle de la historia. ¡El puzle de Arquímedes! Y le pidió al cumpleañero que por favor le dejara cortar aquella tarta. Cogió el cuchillo y con una precisión de cirujano cortó la tarta en trozos desiguales. Bueno, el final de la historia lo conocéis perfectamente. No hace falta que os lo cuente yo. Ya sabéis, miráis el libro y ahí lo tenéis todo. Yo os he contado lo que sucedió aquí, en mi mundo. Que por cierto, ahora que me acuerdo, podríais venir alguna vez a visitarnos. Os llevaría a las termas. Me encantan las termas. Allí nos relajamos y si queréis os cuento más aventuras. Bueno, si venís, me avisáis. Os esperaré con mis mejores túnicas. ¡Gracias!